Y hola a todos, ahora continuamos con las misiones en Storheim. La voz de Javi sigue en tu cabeza mientras el cuervo te mira. Si bucas valor, con los huesos debes hablar, pero primero debes prepararte. Dos pruebas superadas, solo falta una. Debes obtener la sentencia de los reyes antiguos. Pero ellos están muertos y tú no. Hay alguien que puede tender un puente si lo dejas. Reúnete conmigo en Valdistal y fabricaré la historia. Acá llegamos a Valdistal. ¡Ah, el héroe del momento! No hay tiempo que perder. Nuestros asuntos actuales son de suma importancia si quieres tener éxito en tus pruebas. La próxima prueba es la prueba del valor. Y te pondré a prueba. Pero solo un tonto lucha con el estómago vacío. ¿Eres un tonto forastero? ¿No? Entonces ayúdame y troza este alce para la comida. Te contaré una historia de rocas, árboles y espíritus. Hasta pronto. En Haustvald, los parlahuesos conservan a los muertos. No te ayudarán. Sus formas son retorcidas. Olvidaron por completo los votos antiguos. Pero hay alguien que recuerda. Alguien que se aferra a las formas antiguas. Busca vida. Recibe tu juicio. Y supera la prueba de valor. Esta tierra es mativa. Qué buen corte, debo reconocerlo. Sí, te iría bien con los parlahuesos, creo. Tus siguientes pasos son evidentes. Tus pies conocen el camino. Síguelos hasta Haustvald y descubre tu destino. Debes buscar el árbol, el corazón del místico bosqueruna. Él te ofrecerá ayuda y también hojas. Y acá llegamos a... ¿Dónde? Raíces agonizantes, hojas retorcidas, las piedras rúnicas. ¿Hola? ¿Qué es lo que busca? Atados, retorcidos, los parlahuesos. Mis raíces se deterioran, mis ramas mueren. Los parlahuesos quieren silenciar bosqueruna. Gira las piedras, libérame de mis ataduras. Los parlahuesos están corrompidos y hambrientos de poder. Échalos de mi bosque. Y según esto, está la primera... Piedra. Escucho cómo me llaman los bosques. Debo liberarme. Ya casi puedo sentir mis hojas. Y aquí está la última piedra. Soy libre. Mis raíces buscarán los corazones de mis ataduras. Así que fueron tus pasos lo que sentí en mi bosque cuando las piedras rúnicas me liberaron. Te lo agradezco, forastero. Bosqueruna volverá a estar en paz ahora que estos parlahuesos desaparecieron de estas tierras. Este es un buen comienzo. Así que un forastero busca ser juzgado por los gobernantes ancestrales de Brickul. Qué curioso. Te advierto que no te recibirán bien, forastero. Si tienes tantas ganas de enfrentar tu juicio, puedes invocarlos con un ritual del despertar. Para completar este ritual, vas a tener que prender un incienso y traer una ofrenda. En Bosqueruna crees una planta que te servirá como incienso. Encuéntrala y te daré más indicaciones. EL BOSQUE El otro mundo impide que los muertos prueben las delicadezas de sus vidas pasadas. Para los reyes Brickul no hay nada mejor que un muho narta, un festín de celebración con un corazón hinchado de oso. Los osos de Bosqueruna se alimentan bien y son muy preciados por su carne tierna. Cásalos y encuentro un corazón apropiado para ofrecérselo a los gobernantes ancestrales. No podrán resistirse a tal regalo. Estos corazones son gordos y jugosos. Los gobernantes subientes no rechazarán una ofrenda de Hornhartar. Demostraste ser ingenioso hasta ahora, forastero. Como lo prometí, te enseñaré a realizar el ritual del despertar. Primero, debes colocar la ofrenda sobre la tumba del gobernante que quieres despertar. Enciende el incienso para que su aroma flote hacia la tumba. Si tu ofrenda es adecuada, el gobernante despertará y podrás pedirle tu sentencia. Cuídate, forastero. A los reyes Brickul muertos no les gustará que perturben su sueño. Debo pedirte un favor, forastero. Cuando pases por las tumbas de los héroes antiguos, sin duda te toparás con los espíritus de los muertos sin descanso, atormentados por las fechorías de los palagüesos. Deben volver a la tierra en donde están enterrados, para que puedan ser juzgados. Toma esta rama, puesta la esencia de bosqueruna. Canaliza su poder sobre un espíritu debilitado y así podrá volver a descansar. A ver esto, ¿qué es? ¿Sí? ¿Lo ataco? Ya, vamos. Bien. Nunca me había enfrentado a tal ferocidad. La sangre del dragón corre por tus venas, forastero. Aquí está el segundo. Caminar por los salones altos es el mayor honor de los valientes. Es una lástima que nunca vayas a poner un pie más allá de las puertas. Ah, no. ¡Listo! ¡Imposible! Jamás un forastero me superó en combate. Falta uno. Te considero digno, guerrero. ¿Y ahora lo mato? ¿Así nomás? ¿O no hago cuenta? ¡Ah, me contó! ¡Excelente! Estaba equivocado. Tu valor no puede negarse. La tumba de Achillbeer fue perturbada por Astero. ¿Sabes algo al respecto? ¿Sí? ¿Buscas el juicio de la reina de las Falquira? ¡Debe ser tu culpa! Los palagüesos de Housebald cometieron una atrocidad y se robaron la calavera de Achillbeer. Deben haberlo hecho para evitar que un forastero completara las pruebas. ¡No puedes permitirlo! Entra a Housebald y recupera sus restos. Espero, por tu propio bien, que Achillbeer tenga ganas de perdonarte. Creo que traes una rama de bosqueruna. ¿Fuiste tú quien puso a descansar a los espíritus? Aunque no conozco tus intenciones, forastero, agradezco lo que hiciste por nuestra gente. Estos ritualistas deben pagar por sus crímenes, pero nosotros no podemos ser superdugos. La magia rúnica que practican les otorga un poder inimaginable sobre los muertos. Tú, por otro lado, no estás muerto y puedo sentir un gran poder que mana de ti. Le pido que luches contra estos herejes. Demuéstrale a Achillbeer que eres digno de su sentencia. Por acá en el camino, me encontré esto. Esta tablilla de piedra describe un ritual en el cual se puede fragmentar un espíritu poderoso en trozos más débiles al vincularlos a unas piedras rúnicas especiales. Al parecer, los palagüesos están usando este mismo ritual para debilitar el espíritu de Achillbeer. Quizás sea imposible invocarla si su espíritu se encuentra tan debilitado. Hay que detener los rituales. Hay que detener los rituales. La traición de los palagüesos no conoce límites. Sus rituales buscan destruir la mislísima esencia de nuestra reina. Pero usaremos su propia magia para traerla de vuelta. Tu gloriosa batalla honra a la reina Valkyra. Ahora que se interrumpieron los rituales y sus huesos volvieron, podremos liberar a Achillbeer de las jarras de esos palagüesos. En lo profundo de Hauswald, los místicos poseen un altar especial que reúne el cuerpo y el espíritu de un guerrero caído. Con esto, quizás podamos devolver el espíritu de Achillbeer a sus huesos y liberarla de las jarras de estos sucios místicos. Ve, forastero. Yo me encargaré de protegerla. Y acá estamos en la runa de reformación. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Yo te conozco. Ahora lo veo. Eras tú, guerrero. Sé que buscan mi sentencia, pero mi espíritu está fragmentado. Ahora mismo, el vidente de runas Fahlhar está invocando magias oscuras y prohibidas con la intención de desterrar mi espíritu a Achillbeer. Si tiene éxito, perderás tu prueba. Mi vínculo se desvanece. Ve, no hay tiempo. ¿Y acá estamos? Profanaste las artes antiguas, místico. El dios rey no es digno de los salones del valor. Escupo sobre tus ritmos. ¿Piensas detenerme? Soy el amo de los muertos. ¿Qué pasó? ¡Campión! ¡Destruye al usurpador y te concederé mi sentencia! ¡Piedra runica le otorga poder! ¡Destruye! Está todo el diálogo. El juego está andando un poco mal, creo. Ya destruyó esto. Y... ¿Nad más? Vamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Horra más! ¡Horra más! ¡Basta! ¿Ah? ¿Por qué no me muevo? ¿Qué me pasa? No. Este poder es demasiado fuerte. Haré que te destierren antes de permitirte darle una sentencia a un visitante. No. No puedes. Puedo. Sellaste tu destino, doncella escudera. Tú y este visitante, disfruta de tu perdición eterna. ¡Helheim, la guarda! ¿Qué? ¿Por qué vamos así? ¿Oh? Ya, tranquila, tranquila. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo creer este destino. No puedo creer este destino. Lo siento, forastero, pues subestime el poder de Falhar. El que haya podido mandarnos aquí es inimaginable. Esto es Helheim, el reino de los muertos indignos. Aquí, los espíritus de los deshonrados pasan la eternidad en una inútil lucha eterna, siempre en busca de la gloria, sin jamás obtenerla. No deberíamos estar aquí. Debemos encontrar una forma de salir. Yo me adelantaré. Tú deberías tratar de liberar a alguno de estos espíritus cautivos. Quizás alguno tenga respuestas para nosotros. Vamos a ver. Eh... Esto acá. Espíritu. Gracias, forastero. Sígueme y te contaré mi plan. Libre al fin. Los Valdir me atraparon cuando intentaba organizar un plan para evadir a ese horrible animal, Worm. Y he estado atrapado desde entonces. De verdad creí que mi destino estaba sellado. No estoy seguro de qué haces aquí, pero te lo agradezco. Si quieres seguir adelante, tendrás que evadir a ese perro vil, Worm. Lo intenté un par de veces y creo tener un plan. Si podemos conseguir algunas algas como las que usan los Valdir, podríamos engañar al chucho. Worm es rudo, cierto, pero no es inteligente. ¿Qué dices? ¿Crees poder encargarte de algunos Valdir? Claro que sí. Y esto. Espera, antes de que estalgas corriendo, deberíamos conseguir más que solo algas. Verás, estos Frickle también portaban huesos a manera de joyería. Si pudieras conseguir alguno de los huesos que hay tirados, le darían un tope final al disfraz. Y ahora, ¿por qué sigues aquí? Ah sí, con esto bastará. Ahora, veamos qué podemos hacer para engañar al viejo Worm, ¿eh? Espera, ¿a cuántos Valdir mataste? Eres más valiente de lo que pensaba, forastero. Estoy seguro de que Elia notará que no somos de aquí una vez que evadamos a su perro. Bien, el disfraz está completo. No te preocupes por el olor. Es mejor que también olamos como esos Valdir. Aunque creo que necesitaré a un sacerdote para quitarme esta bestia una vez que nos fallamos. Aquí está el perrito Worm. Ojalá que funcione el plan. Debería. Percibió algo. ¡Excelente! Pasamos. Eso fue verdaderamente revulsivo, forastero. Ni siquiera en la muerte olí tan desagradable olor. Al parecer tu amigo no lo logró. Una lástima, pero debemos seguir. ¿Querrás abogar por nuestro caso ante Elia? Ella es quemando aquí. Te acompañaría, pero me temo que no te sería de mucha ayuda. Reúnete conmigo cuando termines. Yo intentaré descubrir el paradero de mis doncellas escuderas. Aquí mismo está Elia. Esta cosa es gigante. Recuerdo nuestro trato, alma en pena. No te atrevas a traicionarme. ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro mercenario de Gringris? ¿Silvanas? No importa. Pronto presenciarás el nacimiento de una nueva era. Si es que logras salir de aquí, claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace la horda acá? No pertenezco aquí. Deseo irme a Helheim. De Helheim. ¡Infame! Te arrodillarás antes de dirigirte hacia la gran Helgia. La voz de Elia retumba en todo el lugar. Nadie sale de Helheim sin mi permiso. Provee algo de diversión y quizás te deje ir. La voz de Elia hace eco en el cielo encima del altar. Dices que no perteneces aquí junto a los indignos forasteros, pero tu espíritu se rompe tan fácilmente. ¿Cómo puedo saber que dices la verdad? No puedo, así que debes demostrarlo. Ve al campo de batalla eterno y enfréntate a mi campeón. Si logras derrotarlo, entonces quizás te otorga el perdón. Diviértete con mi mascota. Voy a disfrutar viendo cómo te aplasta. Estamos en el campo. No te ves bien. Supongo que Elia no fue nada amable. Elia debe pensar que su desafío es imposible de ganar. Le demostraremos lo contrario. No sé qué hizo, pero Elia te debilitó de alguna manera. Vi efectos similares en mis doncellas escuderas y ahora están en manos de los sefirros de Elia. Sin embargo, tal vez tengo un plan. Los barcos Valdir tienen unas linternas especiales vinculadas a este lugar y las usan para navegar por la niebla. Se dice que la luz de esas linternas puede liberar las ataúdas del espíritu. Hay un barco Valdir cerca. Ve si puedes encontrarlo. ¿Lo mato? Ah sí, eso era. Excelente. Esto parece ser lo que necesitamos. Ahora podemos prepararnos para la batalla que se avecina. Me imagino que el poder de tu arma será lo que nos permitirá derrotar a Heir, pero por ahora estás muy débil como para enfrentártelo. Debemos recuperar los fragmentos de tu espíritu. Elia debe haberlos esparcido por todo el reino para alejarlos de ti. Si los encuentras, alúmralos con el farol y podrás liberarlos. Pero ten cuidado, seguro Elia no dejó los fragmentos desprotegidos. Nuestro poder no bastará para pelear contra el Behemoth Geir. Por suerte, Falkar tuvo la amabilidad de enviar a nuestros aliados a Helheim con nosotros. Hace un rato descubrí a varios de ellos presos y torturados por las fuerzas elementales de Helheim. Puede que pienses que los muertos no pueden ahogarse, pero con el poder de Elia, este no es el caso. No pude liberarlos entonces, pero ahora tienes el candil. Tal vez puedas hacerlo. Búscalos y libéralos de una eternidad de suf... Búscalos y libéralos de una eternidad de sufrimiento. ¿Cállate acá? Fragmento de voluntad. Llorando. ¡Eres sagaz! ¡Pero tus esfuerzos no servirán de nada! Ah, no. No pienses que estás cerca de ganar, no te lo mereces. Líbrate. ¡Cuánta habilidad! Quizás sirvas como un buen juguete todavía. Sí, siendo que regresó tu poder. Elia se arrepentirá de haber desafiado a alguien como tú. Es bueno volver a contar con mis doncellas escuderas. Te ganaste nuevos aliados el día de hoy, pero también te ganaste mi gratitud. Ya no hay motivos para dudar. Ahora es el momento de atacar. Vamos a vencer a este maldito Behemoth y cumpliremos con el trato de Elia. Pronto podremos abandonar Helheim, forastero. Prepárate. El tiempo para planear terminó. Es momento de entrar en acción. Ahí está. Geir. Está demasiado lejos. Tiene mucha vida, pero igual. Vamos amigos, ayúdenme. Vamos un poco más. Otro ejecutar más. No me carga. Bien. No. Mi preciada mascota. Sí. Pagarás por esto. Ja, 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 ja. La victoria es nuestra. Ahora debemos exigir nuestra recompensa. Esperemos que Elia cumpla con su parte del trato. Cumplimos con el trato de Elia. Ahora veremos si cumplirá con su palabra. Cuando estés listo, procederemos al trono. Si tienes algo más que hacer aquí, te sugiero que lo hagas ahora. Yo te seguiré, forastero. A la distancia, la enorme presencia de Elia se ve amenazante desde la plataforma. Este altar parece ser un medio para comunicarse con ella. Derrotamos a tu campeón ahora. Déjanos abandonar Helheim. Ya está hecho, Elia. Cumplimos con tu trato y ahora queremos nuestra paga. ¡Cuánta insolencia! Nadie se irá de Helheim mientras yo gobierne. ¿Qué? ¡No puede ser! Su poder se debilita. No puede mantenernos cautivos aquí. ¡Nadie sale de Helheim! ¡Nadie! Cumplimos con tus condiciones, Helia. Parece que incluso tú tendrás que honrar tu palabra. ¡No! ¡Sí! Libre soy. Libre soy. Esto aún no acaba, mortal. Recuperaré mis armas y haré pedazas tu alma. ¡Cállate! ¡Javi! Estoy de vuelta. Esta tierra... Así que los muertos regresan de Helheim. Impresionante. Demostraste tu valía y pasaste la prueba. Ahora, haces tu destino. ¡A los salones del valor! Elijo este... Busca tu destino. Oh, que andas. Te estaba esperando. Con el juicio de Ashildir, tu prueba final llega a su fin. Pero incluso el Valhalla las puede esperar. Pues ahora debemos comer. Estar muerto... Te deja con mucho apetito. Vamos, trae algo de pescado para cocinar en el fuego. Es muy pesado como para que la cargue yo. Hasta pronto. Ya, a comer. Superaste las pruebas. Pero tu enemigo sigue en pie. Su rebaño corrompido bloquea los salones de los justos. Para cortarle la cabeza, debes mutilar su cuerpo. Pero primero, el salvador de Stormheim tiene que salvar a alguien muy importante. Ahí sí, Javi, ¿listo? Escucha con atención. Es evidente que tu habilidad de la cocina es tan buena como tu poder en combate. Ahora, con el estómago lleno, vamos al Valhalla. Valhalla. Los salones del valor son del destino que debes reclamar. Pero hay alguien que ya lo está haciendo. El rey dios ensucia sus peldaños con demonios y perversidad. Tus aliados dragones fueron a proteger los salones. Pero necesitan tu ayuda. Los Kikul capturaron al líder de los dragones de la tormenta, al que llamas Betir. Libera a tu amigo dragón, campeón. Y expulsa a los Felskull de las puertas de valor. ¿Y estamos llegando a las puertas del valor? Aquí estás. Ah. No puedo salir. ¿Qué es esto? ¿Qué veo? ¿Una cara conocida en un mar de enemigos? Vinimos a defender los salones de valor. Me capturaron en el cielo. No puedo romper mis atauras. Encuentro al carcelero que hizo esta celda. Libérame, amigo. No temas a la tormenta. Tranquilo. Estamos demasiado bien. Estamos listos. Fragmento. Al fin. Parece que te debo una. Cuenta conmigo. Es verdad. No dejas de sorprenderme, forastero. Completaste las pruebas y aún así te quedan desafíos por superar. El rey divino tiene muchos ejércitos. Pero en tu arma tienen los poderes de la mismísima Stormheim. Dirígete a las puertas. Y estos poderes derrotarán a los enemigos de esta tierra. Ahora luchemos contra el rey divino y limpiemos su vileza de las puertas de valor. Escobal profanó las puertas de valor con sus demonios aliados. Entre sus fuerzas, sus míticos retorcidos conjuraron portales para atraer a sus viles aliados de sus mundos infectos. Si queremos detener su avance, tenemos que destruir esos portales. Reunirá a mis aliados. Toma este cuerno y úsalo cuando encuentres un portal. Entonces atacaremos hasta el cielo. Que los vientos huracanados te acompañen. Como líder de sus fuerzas malditas, el rey divino reclutó demonios muy poderosos como tenientes. Si queremos detener el asalto, tendremos que deshacernos de sus líderes. Estos demonios son demasiado poderosos como para que los enfrente un mortal. Pero con el poder de Stormheim a tu disposición, no serán un obstáculo para ti. Deshazte de ellos y quiebra el núcleo de la ofensiva de Escobal. No temas a la tormenta. Ahora vamos a entregar la misión. Ahí está Abby. La tormenta es mi aliada. Historias de un guerrero imparable que atraviesa Stormheim con espadas doradas. Me pregunto quién será. ¿Quién será? No entiendo. Los portales están cerrados y aún así las fuerzas demoníacas Escobal atacan las puertas. Debemos encontrar su punto de origen. No temas a la tormenta. Ahora que los líderes viles están muertos, las fuerzas del rey divino se desorganizarán. Pero nuestra misión no terminó. Mientras los demonios sigan atacando las puertas, Stormheim no estará a salvo. Que los vientos suratacados se comparen. Al parecer los portales que destruimos aquí no eran los únicos. Los demonios siguen apareciendo desde la cima del edificio de las puertas de valor. Invocados por un demonio de gran poder. Necesitaré ayuda para combatir a ese demonio. Vamos campeón. Ataquémoslo y terminemos con esta amenaza demoníaca de Escobal. Por Stormheim. No temas a la tormenta. Ya ve, Tir. Lleva a la cima. Que los vientos suratacados devolvan. Vamos. Acabemos con los espirros de Escobal de una vez por todas. Venga, Carrey. Necesito acercarme. Prepárate. ¿Crees que tienes una oportunidad solo porque llegaste hasta aquí? No eres nada. ¡Nada! Mejor cállese. Está fuera de mi alcance. Mira, ¿cuántas llamas he quitado? Nada. Cientos de mundos esperan que los conquiste. No, otro portal. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Dark Motha. Puedo atacar. Furia. ¡Eso! Ya me aburriré esto. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se escapó? Estúpidos. No hay nada que puedan hacer para detenerme. Ya terminamos aquí. Volvamos con Javi. Ya, vámonos. Cobarde. La furia de la tormenta despierta. Puede que es cobada y escapado, pero la victoria aún es nuestra. Sus demonios ya no podrán contaminar a Sturgeon gracias a ti. Volvamos a las puertas, amigo. Creo que Javi querrá darte las gracias. Llévame de vuelta a las puertas de valor. No temas a la tormenta. La tormenta es mi aliado. Los aliados demoníacos del Rey Divino ya no serán una amenaza. Para Storghel. Es hora de que persigas a Skobald hasta los salones altos. Es una desgracia que el Rey Divino haya escapado. Pero de verdad lo hizo que la legión no entrara a Storghel. Ahora los salones de valor te esperan. Los Felskorn tal vez estén quebrados, pero la cabeza de la bestia sigue viva. El Rey Divino intentará apoderarse de la égida si no lo detenemos. Tú, que pasaste tantas pruebas, debes impedirlo. Debes reclamar la égida sobre el cadáver de Skobald. Los salones de valor aguardan. Vámonos. Propósito. Una gran batalla. Una valida aún más grande. Sí. Lo mereces. ¿Podín? Perdón por el engaño. No interferiría con las pruebas. Ni siquiera por mi campeón elegido. Entra a los salones de valor. La más grande de las glorias que aguarda. ¿Eras tú, Odin? No me lo esperaba. Ya, vamos a los salones de valor. Y como ahora sí hay gente, voy a poder hacer el calabozo. No como antes. Acepta, por favor, señor curador. No quiero quedarme afuera. Curador, por favor. Bien, 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 vamos. Llegó el momento. Vamos, gente. Por la égida. Mucho tiempo esperé a que llegaran a mi reino unos nobles campeones. ¡Contemplen los salones de Valor! Vamos. ¿Atacamos? Este lugar pondrá a prueba tu entereza. Si eres incorruptible, la égida de Agra Mar será tuya. Vamos. Esas espadas deberían ser mías. No creas que te las llevarás así de fácil. Los indignos perecerán. Tranquilo. Serán mías. Vamos, ¿qué se puede? Que tu valor sea metido en sangre. Eh, grito de batalla. Solo un poco más. Solo tres mil. Tres mil mil. O sea, tres millones. La sangre de los indignos correrá en una batalla bien feleada. Bien. El camino por delante está. Fue derrotado. Ante ti se encuentra tu siguiente prueba. Derrota a Hirshai Fenrir y así me probarás tu valor. El camino por delante también. ¡Gol! Este es el camino por delante. Estamos con más. El camino por delante está. Y es el camino por delante. El camino por delante está. El camino por delante está. El camino por delante está. y su nombre retumbará en estos alones dorados por toda la eternidad. ¿Estás nerviosa, Erja? Es comprensible. No estoy nerviosa, solo emocionada. Toda mi vida espera este movimiento glorioso. ¡Has abriado como una verdadera Valken! ¡Inclusos mortales se acercan! Fui testigo de sus acciones en Stormheim. Los de su tipo no tienen honor verdadero. ¡Ninguna virtud real! Los expulsaré de estos salones sagrados yo misma. El ritual todavía no se ha completado. Olmar y Solsthen lidiarán con los intrusos. ¡La ascensión de Fersa! Aquí está Olmir el Iluminado. No sale acá, pero igual. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre, corre! Hay que ver... ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Victoria! ¡La luz brilla eternamente en ti, Fersa! ¡Listo! ¡Ya no quedan estorbos! ¡Cacho! ¡La furia de las tormentas está bajo tus órdenes! ¡No te fallaré, Eil! ¡Ahí está! ¡Tirfa! ¿Qué hace eso? Ya. Tira estos volantes de poder. Esquivar. Muy bien. Muy bien. ¡Excelente! Un poco más de ira. Otro ejecutar. Ya. Hemos ganado. Creo. Será muy poco. Listo. Logramos pasar. Hacia el portal que nos llevará hacia... ...campos de qué? De la cacería eterna. Uh. El poderoso Fenrir acecha estas tierras. El ingenio y la astucia te otorgarán la victoria sobre esta bestia. Es la prueba perfecta para probar tu valor. Claro. Bonito bosque. Salto, por favor, sálvame. Eso. Ayúdenme. Ayúdenme. No quiero morir. Ok. ¿Para allá? ¿Por qué para allá? No entiendo. ¿Por qué se van? Amigos. ¿Por qué? ¿Se van a dar la vuelta? A ver. ¿Está acá y acá? Bueno, ya. Supongo que sirve. Dieciocho mil mil de vida. Necesito acercarme. Aullido perturbador. Los siete aullidos más perturbadores. ¿Dónde va? Ah, ¿se fue para la otra locación? ¿O no? ¿O sí? ¿A broma de sangre? ¡No! ¡No! ¡Me está atacando ahí! ¡Ah, ya! ¿Qué hace eso? ¡Murión! 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 No, me está lleno, no. Muérete tú. ¡No! ¡Porra! ¡Estúpido sistema de comprobación! Ahí está. ¡Jani! Vamos, solo uno más Entramos ¿Se puede ejecutar? Eso ¡Qué épico! ¡Uhú! Somos luces Ahí está Odín Reijaldo A lo largo de estas pruebas Demostraste tu fuerza, habilidad Y atributos intelectuales Que los más grandes de nuestros Reyes Braekul Compartieron contigo Ahora Los enfrentarás en combate Hazte con la victoria Y podrás reclamar tu premio ¿En serio? Contra dos ¡Los considero indignos! ¡Ay! ¡Hay público! ¡Qué buena! Reitor Reitor ¡Sí! ¡Arremetida! ¡Necesito acercarte! ¡Me has vencido! ¡Juntos lograremos darle un fin salvaje a nuestros enemigos! ¡Está demasiado lejos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dos! Mejor así Los dos de una ¡Bien! ¡Listo! ¡Murieron los dos! ¡El ganador Manda! ¡La égida de Agramar es tuya! ¿En serio? ¿En serio? ¡Mía! ¡No! ¡Yo también he probado mi valor! ¡Soy el rey divino Escobal! ¡Estos mortales no pueden desafiar mi petición por la égida! Los vencedores ya han tomado posesión, Escobal. Conforme a su derecho. Tu protesta llega tarde. Si estos campeones falsos no ceden la égida voluntariamente, la entregarán con su muerte. ¿Así? ¿Aquí? ¡Renuncia a la égida o muere! ¡Cállense! ¡Has sobreestimado tu habilidad! ¡Tu sufrimiento será eterno! ¡Magnadoc! ¿Qué es eso? Ahí entendí. ¡No! ¡Has sobreestimado tu habilidad! Eh... Curación. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Más curación! Para atrás, atrás, atrás. ¡Ahora! Está afuera de mi alcance. ¡El poder es mío! Necesito acercarme. ¡Tu sufrimiento será eterno! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Todo los monoplanes! ¡Destruidos! ¡Destruidos! ¡Y el público se enloquece! ¡Excepcional! ¡El público se vuelve loco! ¡Impresionante! Nunca imaginé conocer a alguien que pudiera igualar la fuerza de Valarjar. Y entonces, apareces tú. Existe una prueba final a un pendiente. Yo. En caso de que triunfen, yo mismo tallaré sus nombres en estos salones sagrados. Y les daré una recompensa digna de su valor. Tráenos historias de victoria. ¡Han sido años desde que enfrenté a un oponente digno! ¡Que comience la batalla! ¡Que comience! ¿Cuánta vida tiene? ¡72 mil mil! ¡Está demasiado lejos! ¡Necesito acercarme! ¿Qué hace eso? ¡Fragmentos de lanzas! ¡Una mente ágil es tan metal como la espada más afilada! Marca runica. ¡Tengo que irme! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, ¿dónde? Acá. ¿O no? Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Mi poder va más allá de cualquier cosa que hayan enfrentado. Me salvé. Por poco. Necesito acercarme. Casi me dio. ¿Cómo murió? ¡Vaya! ¡Me retiro! ¡Vaya! ¡Gracias! Tus criaturas extraordinarias, como lo prometí, tendrán su justa recompensa. ¡Oh, recompensas! ¡Yo quiero! ¡Puta la weá! Tengo unos espaldas. nuevos del padre de todos y tenemos la ejida de agramar el objetivo de la zona con la derrota del rey divino la ejida de agramar es tuya ahora que están lejos de las manos de la legión la ejida debería regresar a dalaran para su protección mientras continuamos con la cacería de los otros pilares de la creación podemos guardarla de la cámara del portal central hasta que la necesitemos ahí no le pasará nada ahora nos vamos a dalaran con esto supongo teletransportación ahora estamos en dalaran para entregar esta cosa cámara del guardián la sala de retratos te vas a seguirme ah aquí está gloria no la gloria te acompañe en el campo de batalla la ejida de agramar está a salvo dentro de la bien defendida ciudad de dalaran tu misión de repeler a la legión está un paso más cerca de completarse tenemos el primer pilar así bien es bueno ver la ejida de agramar a salvo de gente como scobald y sus aliados biles tienes una tarea monumental ante ti besteyuno no cabe duda de que los scald cantarán los versos de tu gloria por siglos con este pilar de creación a salvo es hora de aprovechar el momento y seguir avanzando en busca del siguiente recuerdas que tu orden reunió información que podría ayudarte en tu viaje sería sabio volver a realizarla pero antes vamos a hacer esto odin quisiera hablar contigo ahora mi señor está convencido de que con todo el poder que tienes ahora estás listo para tomar el control directo de sus ejércitos y le gustaría comenzar con las preparaciones sus fuerzas están preparadas odin aquí estoy creo que ahora van a ser útiles todas estas cosas que juntes tal como lo predije tu poder sigue aumentando lo que demuestra tu valía ha llegado a la hora de que tomes el control de mis ejércitos bestia yuno de sus sueños sean gloriosos ya pronto comandarás a uno de los mayores ejércitos que existen pero antes de que mi valorjar siga tus órdenes deberás demostrar tu habilidad como líder habla con los dos campeones bricul que ascendieron a estos salones contigo y diles que es hora de que asumas tu rol como el elegido de odin recuerda, la bien no es nada sin valor te seguiré con gusto bestia yuno he visto lo que puedes hacer y no le tienes miedo a la muerte bien fina nuestros enemigos temblarán y lo que tengas que decir Odin te pondrá cargo eh cuenta conmigo no me parece sabio cuestionar a los dioses bien no es sensato cuestionar a Odin si dice que lideres entonces lidera salve campeón y eres capaz de liderar a tus fuerzas comencemos muerte a tus enemigos las almas que logran llegar a estos salones son valientes sí por eso están aquí en primer lugar sin embargo no se obtiene un ejército eficaz solo con valor vas a necesitar a alguien que pueda entrenar a aquellos que desean ser Valarhar a luchar con disciplina dile a tus campeones que le avisen al capitán Stahlstrom los bricul salvajes rebeldes tal vez no le temen a la muerte pero quizás le temen al Halmar Stahlstrom lo suficiente como para hacer que sigan sus órdenes ya vamos a ver esto misión ah interesante a ver puedes contraatacar al jefe con un arma guerrero arrastrar Ragnval Dragonato al grupo para comenzar la misión estoy listo para luchar Odin te eligió para liderar sus ejércitos pero necesitaremos entrenar una fuerza que esté lista para el combate envía a Ragnval encontrar al mejor capitán bricul coste 20 ah ya tengo harto de esto comenzar misión ahí está bien ganó aquí experiencia y recompensa un capitán Halmar Stahlstrom él llegará a los salones de valor y obtendrás la facultad de reclutar aspirantes Valarhar que pueden acompañar a tus campeones en misiones y ahora gloria a Odin excelente Halmar pondrá en forma a los Valarhar en un abrir y cerrar de ojos hasta la próxima batalla llegó el capitán Stahlstrom sería recomendable hablar con él y asegurarse de que los Valarhar estén armados y listos para la batalla vamos a necesitar más que a tus dos campeones si queremos ganar una verdadera guerra contra la legión ¿reclutar? ¿y esta cosa? oh salve campeón ya estamos bien encaminados pronto estarás a cargo de un temible ejército muerte a tus enemigos hemos pasado por alto las transgresiones de nuestros enemigos por mucho tiempo ahora que tenemos tropas para apoyar a tus campeones sería bueno que las envíes a luchar contra ellos Elia la némesis de Odin tomó a uno de los nuestros como prisionero si tus fuerzas logran traer de vuelta viva a Einar él invoca runas podrá ayudarnos a usar el gran poder de las runas y aumentar el poder de tu ejército hasta la próxima batalla vamos a ver tropas en el campo estoy listo para luchar ahora vamos a ver la espada yo tengo un artefacto nuevo que no lo usé oh me dio mucho que más tengo este más poder más poder más poder tenía mucho poder ah ya se me descuenta ya tendí más para este y me quedé sin nada ahora acabo de vender muchas cosas y me equipe lo bueno que había ganado que lo tenía guardado y eso mientras espero que pasen las cuatro horas y bueno como ya no puedo hacer nada más dejaremos este vídeo hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de legión eligiendo el siguiente punto de ataque recuerden comentar que les pareció y compartirlo adiós un saludo a rafael x de lol a utsume tore games y a iván gómez yo y y